Ae, ae mi banana Ae mi banana, ae sal y de Santo Domingo en mi banana Siempre contento y dichoso, no me importa lo que digan Porque no soy caprichoso, no me importa lo que digan Porque no soy caprichoso en mi banana Mi banana, ee, ee, ee 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 Ae, ae mi banana, ae mi banana, ee Yo canto para mi pueblo en mi banana Siempre contento y dichoso, no me importa lo que digan Porque no soy caprichoso, no me importa lo que digan Porque no soy caprichoso en mi banana Mi banana, ee, ee, ee 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 Ae, ae mi banana, ae mi banana, ee Ya con esta y me despido en mi banana Siempre contento y dichoso, no me importa lo que digan Porque no soy caprichoso en mi banana, porque no soy caprichoso en mi banana Mi banana, ee, 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 ee Mi banana, ee, 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 ee Mi banana, e-e-e, e-e Mi banana, e-e-e, e Mi banana, e-e-e, e Mi banana, eh, eh, eh Mi banana, eh, eh, eh Mi banana, eh, eh, eh Gracias por ver el video.